¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Chiquitilina, preciosa! ¿Cómo estás, bebichita? ¡Ay, Gote! ¡Me quitaste mi Vicky! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ay, chicos y chicas! ¡Hola, Gote! ¡Hola, Chiquitilina! Y estamos aquí en otro Survive the Killer y ahora es el Survive Wednesday. ¡Merlina! ¡Guti! ¡Guandinha! ¡Como digan el... ¡Ah, hoy es un día de Survive, Guti! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! Aquí se hace este Hobbit en el... la perk de regeneración. ¡Ah, pero ya viste que hay una resbaladilla ahí, Guti! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah, sí, Gote! ¡La Merlina! ¡Me está atacando! ¡Ah! 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 ¡Ah, Gato! ¡Ah! ¡Eh, Gote! ¡Son mil letales estas muchachas! ¡Ay, chiquita! ¡Ya tengo esta regeneración! ¡Eh! ¡Pero mira! ¿Ya agarraste la... el avioncito? ¡Ah, ya! ¿Haciendo el lobby? ¿El avioncito? ¡No, Guti! ¡Woo! ¡Ay, pero chicos! ¡Es que! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Voy en el avión! ¡Voy al infinito! ¡Voy al infinito! ¡No puedo dar vuelta! ¡No puedo dar vuelta! ¡Vamos, Gote! ¡Gote! ¡Gote! ¡Mira! ¡Acá hay otra casa del árbol! Bueno... ¡Ah, mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya! ¡Ay, es que! ¡Espera! ¡Me estoy agarrando las... las... ¡No sirve la moto! ¡No sirve la moto! ¿Por qué, Guti? Porque no anda la moto. No, no anda. No, no, no. ¡Mira! ¡Aquí está la Wednesday! ¿Dónde está, Guti? ¡Acá abajo! ¡Me está persiguiendo! ¡Me está persiguiendo! ¡Ay! ¡Pero por qué corren así, Guti! ¡Como locas! ¡Por qué están locas! ¡Eh! ¡Aquí está parita y una está alta! ¡Sí! ¡Están más altas que yo! ¡No! ¡Corren así, Guti! ¡Eh! ¡Esta velocidad no es suficiente! ¡No! ¡No es suficiente! Pero... ¿Los autos? ¿Aquí no hay autos? No, no, no hay autos. ¡Ah, un Jeep! ¡Y hay que hacer la tranza! ¡Jip! ¡Ah, sí, el Jeep! ¡Ah, sí, el Jeep! ¡Eh, Gote! ¡Gote! ¿Qué vas a hacer, Gote? ¡Eh, voy a... ¡Ah! ¡Me lo respawnearon! ¡Que se desapareció! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! A ver! ¡Ahí está el Jeep! ¡Y Jeep Rainbow! ¡Ah, pero sí! ¡Ah! ¡Me está dando el cuello! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Dejen a mi chiquita en paz! ¡Dejen a mi chiquita en paz! ¡Dedos! 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 ¡Gote! ¡Gote! ¿Por qué estás así? ¡Me está dando el telele! ¡Me está dando el telele! ¡Estoy caminando sobre la alfombra! ¡Chiquita! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Me mataron! ¡No, no, no! ¡No, hombre, Guti! A ver, déjame ver si puedo agarrar al carro. ¡No, no, no, no! ¡Música no! ¡Música no! ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Qué, qué, qué? Aquí tengo el carro. Aquí tengo el carro yo, Guti. ¿Dónde estás? Eh, estoy en el respawn. ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Ah! Es que tienes que ir por las perks, Guti. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está detrás de mí, Guti! ¡Por favor, auxilio! ¡Ay, chiquita! ¡Pues que vamos bien despacito! ¡Hola! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¿Aquí vienes? ¡Hola! Sí, sí, aquí estoy, atrás de ti. ¡Aquí estás, aquí estás! ¡Hola! ¿Dónde están las Merlis? Las Merlis, ahí están las Merlis, las hermanas Merlis. ¡Ah! Es que están detrás del chavillo, mira. ¿Ya lo viste? Sí, mira, pero están haciendo un... ¡Están haciendo un... ¡Ay, no! ¡Guty, me van a matar! ¡Ya me fui, ya me fui! ¡Ay, te quedaste pelona! Guti, ¿por qué te vas a hacer ahí, Guti? ¿Está en el telele? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es que en mi juego te ves bien chistoso, ¿cómo te vas con la alfombra? ¿A poco? A ver, ponte tú la alfombra a ver cómo te ves. Déjate, déjame... Mira, ¿dónde estás? Aquí, aquí estoy en la alfombra, arriba de ti. ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo me veo? Bien, normal. ¿Normal? Sí, normal. ¿No me está dando el telele? No, pero si te vas pegada al suelo, sí, mira. ¡Ahí está el telele! ¡Ahí está el telele! ¡Mira, mira, mira! ¡No está dando el telele! ¿Está dando el telele? ¡El telele, chiquita! ¡Está dando el telele, Guti! ¡Mira, mira, mira! ¡El telele, el telele! Te estoy viendo, chiquita, tu telele. La telúrica, te dice la telúrica. ¡Eh! Estamos dupeando a la laberina. Estamos telúricos, chiquita. ¿Qué onda? El chavillo está haciendo lo mismo que copia. ¡Ay! Sí, es que todos son bien copias. Se les antoja hasta que hacemos algo. Oye, un chiquito... Yo, Guti, ya está. ¡Eh, mira, de lado! Con el carro... ¿De lado? ¡De lado! ¡Mamá, mira! ¡De lado! ¡Y telúrico! ¿Cuánto vale el carro arcoíris? A ver, es que está bien bonito ese... ¿Cuánto vale? Ah, el auto... Oye... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! La adinerada. ¡Hombre, ¿cuál, Guti? ¡125 robux no tengo, chicos! ¡Eh, pero sí lo puedo usar tantito! ¿Lo puedes usar tantito? ¿Dónde estás? Tantito, Guti, respawnealo. Y lo puedes usar un poquito. A ver... A ver, a ver... El arcoíris, Guti, el arcoíris. Te subes tantito... Y ahí avanzas ahí un leve. ¡Ah, pues así le dejo la pantalla! ¡Así le dejo la pantalla! ¡Yeah, yeah! ¡Fondos insuficientes! ¡Claro que sí! ¡Ah, ya no! ¡Ya me bajo! ¡No, hasta crees, Guti! Oye, Guti, vamos a nuestras casitas, ¿cómo ves? Ah, bueno, vamos a nuestras casitas. ¡Ah, mira, chiquita! ¿Ya viste que ahí hay un árbol también allá arriba? ¡Mira! ¡Sí, Guti! ¿Qué es esto? ¡Ay, Guti volador! ¡Mira! ¡Hay algo aquí adentro! ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es, qué es, qué es, Guti? ¡Ah, es una... Una... ¡Ah! ¿Qué, qué, qué pasó? ¡Está bien bonita esta casa del árbol, chiquita! Sí, a mí se me hace que aquí no llegan las merlinas, Guti. A mí se me hace que no. No, no, no. Las que estaban bien tremenditas son las Megan, ¿eh? ¡Ah, ya viste! A Rainbow Friends, aquí abajo. A Blue, mira. ¡Ah! Que es un amorfo, ¿qué? Un amorfo. Es que es la casa de Blue, ¿no? Eh, pero por la ventana, Guti, entonces... Sí. ¡Eh, no podemos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No nos dejan entrar! ¡Ah! Guti, vamos a hacer la tranza de aventarlas al Pechipicho. Ah, bueno, vamos a aventarlas al Pechipicho. A ver, Merlina. No, hay que traerla. Merlina. Contigo el telele de la... Merlina. Ay, pues que no me dejan. Merlina. ¿Pero cuántas son? No sé, ¿dónde están las demás hermanitas? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, Guti. Ahí viene conmigo. ¿Ya la ves? Eh, ¿dónde estás? ¡Ah, llévatela, llévatela, llévatela! Me la quiero llevar al Pechipicho. Son dos, son dos, son dos. Son dos, son dos, son dos. Pechipicho, Pechipicho, Pechipicho. Vénganse, 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 vénganse. ¡Ay! ¡No, Guti, es una pared invisible! ¡Qué mal! ¡Ay, chiquita, vuelve de cabeza! ¡Eh, Guti, no! Ya no podemos hacer la tranza, chicos. ¿Y si nos vamos más para arriba? ¿Y ellas pasan? ¡Ah, no, también hay una pared! ¡No! ¡Ah! Ya se saben las tranzas, Guti, no. Pero ¿por qué no nos dejan hacer la tranza que les cuesta? No les pasa nada. ¡Eh! Mira, voy caminando sobre el alfón. ¡Lupeo, lupeo, lupeo! Lupeo, a ver, lupe. Mira, ¿y si nos subimos aquí? ¿A poco se subirán aquí? A ver, hazle, oye, si se suben, Guti. ¡Ah, sí se suben! ¡Sí 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 se metió a la casa, Guti! ¡Sí se suben! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Ahí está, buen diña! ¡Ahí está, buen desdé! ¡Ahí está! ¡Mira, se quedó atorada! Chiquita, mira. ¡Se quedó atorada en la ventana! ¡Ay! ¡Ah! ¡Te está viendo, eh! ¡Te está viendo bien clava! ¡Te está viendo bien clava! ¡Ah, ya se atoró! ¡Se atoró! ¡Ah, chiquita, le da, corre! ¡El telele, Guti! ¡El telele, el telele! Esta es la nueva técnica, chicos, el telele. Sirve que te masajea y te endereza la columna. ¡Yeah, yeah! Digo, sí, mejor vámonos aquí a los juegos y vamos a divertirnos. Mira, no hagas caso de las berlinas. A ver, vamos a ver. ¡Na, na, na! ¡Ja, ja, ja! ¡Le, yeah! ¡Ah! ¡Me quedé tirado, chiquita! ¡Oti! ¡Ay! ¡Ah, tú también! ¡Te quedaste tirado! ¡Ve la chiquita! ¡Ay, disfrutando de...! ¡Ay, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Chiquita, corre! ¡Corre! ¡Ay, brutal! Uno no puede disfrutar de los juegos aquí porque viene una loca. ¡Ah! ¡Agarra el tembeleque! Digo, el telele. ¡Ándale! Ya no me alcanza el caucho. Mira, mira, voy a ir a esta casa de acá porque no hemos ido a esta casa del árbol, ¿no? Sí, no, no, no. ¡No! ¡No! ¡Le va a contar! Es que me da el telúrico, el telele. Te da el telúrico. El telúrico. A ver, vamos a ver esta casa. Claro que sí, no creo que se le suba. ¡No, no traigo! ¡Ay, ahí está! ¡Guti! ¡Sí se sube! ¡Sí se sube! ¡Sí se sube! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puedo pasar! ¡Es que las puertas están muy chiquitas aquí! ¡Guti! ¡No! ¡Te tunelio! ¡Te tunelio! ¡Me tunelio! ¡Eh, no! ¡La música no! ¡La música no! ¡Te tunelio bien feo, Guti! ¡Te tunelio! Bueno, a ver, deja agarro mis perks. ¿Qué es eso? ¡Ki todos! ¡Ah! ¡Matarlos a todos! ¿Ki todos? ¡No! ¡Sí! ¡Dice ki todos! ¡Ah! ¡Pero para qué quieres matarlos! ¡No! ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos! ¡Mira que hay otra casa del árbol! ¡No hemos ido a esta! Bueno, esa ya la investigaste, supuestamente, ¿no, Guti? Sí, esta ya, supuestamente. Pero es que tiene las puertas bien chiquitas. Ahí están las locas atrás de ti, Guti. ¿Eh? ¡Hola! Ahí están las locas. Ahí van, bien prendidas. No creo que se suban o sí. No, no creo. ¡Se está subiendo! ¡Se está subiendo! ¡Se está subiendo! ¡Ay, chiquita! Pero se suben bien rápido. Se suben bien psicopateadas. A ver, Guti. Déjeme verla. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esta casa está muy bonita. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Pero yo me subo con la alfomba voladora porque no quiero... ¡Ay! ¡Me desmayo! ¡Mira, chiquita! ¡Me desmayo! ¡Hay videojuegos aquí! ¡Ah! ¡Maquinitas! Es que está... ¡Ay, mira los sillones! ¡Qué onda! ¡Que la hipotopía ni que nada! ¡Ay, no, hombre! ¡Mira! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Eh, mira el refri! ¡Está al revés! ¡Ah, pero lo puedes acomodar! ¡Acomódalo, Guti! Estamos en la mudanza. ¡Acomódalo, Guti! Sí, vamos a la mudanza. A ver, vamos a... ¿Dónde ponemos este? ¡Ay, no, este no se mueve! ¡Está pesado! ¡Chiquita, no puedo! ¿No lo acomodaste bien, Guti? ¡Ay, bueno! ¿Dónde lo acomodaste? ¡Ahí está, mira ahí! Pero al lado de la tele no, porque luego se calienta. Oye, Guti, y luego que este programa es caja de psicodélico luces, ¿o qué? Sí, sí, sí. Es para darte ataques epilépticos. ¿Y la computadora también igual? Sí, oh... ¡Ay, chiquita, está bien para esta casa! Estamos en un mundo apocalíptico, Guti. ¿Me recordó a la casa de Grounded? Sí. ¡Oh! Un mundo apocalíptico de las merdas. Vamos allá con las de estas, las guandiñas. ¡Eh! ¡Eh! Mira, aquí están. Pónganse a trabajar, pónganse a trabajar. Eh, pero nada más van caminando. Hay una que va corriendo y las otras van caminando. ¿A poco caminando, Guti? Sí, mira, 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 mira. Ven. ¡Ah! Es que ya se cansó. Ya se cansaron. Ya se cansó, Guti, esa chica. Eh, ¿y esta quién es? ¿Esta quién es? ¿Sonic? Un Sonic Minecraft. ¡Ah! Es San Berlín a psicópata. Mira, se subieron. ¡Ah! Es que son jugadoras o qué. ¿A poco era una jugadora, Guti? Sí, mira, se subieron en la alfombra. ¡Ah! ¿Esta era jugadora? No, pero dice Wednesday. Mira, dice Wednesday, Wednesday. Mira, Wednesday con matraca. ¿Pero por qué? ¿A poco si te pones esa skin, no te hacen daño? ¿A lo mejor? A lo mejor. A ver, vamos a buscar, déjala, busco. Chicos. Mira, mira, están todos como Wednesday. ¡Ay, no, esa sí es Wednesday! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Corre, chiquita! ¡Ay, se mató! No, 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 no. A ver, déjame ir para acá. A ver, a ver, ¿dónde está la... La perk, digo, la skin. ¡Ah, puerta VIP! ¡Ah! Pero no, no, ahí no está la ropa de Wednesday o sí. ¿Y esta qué es? Es una clave. ¿Y qué hay aquí o qué? Aquí, Guti, ya te fijaste. Y me quiero meterme a ver qué se ve ahí adentro. ¿Qué se ve? ¿Qué hay, Guti, ahí? Ahí estamos viendo. Sí, se ven como unos puntos ahí. Ah, pero podemos ir por acá, ¿no? Ah, es un... Es una... ¡Eh! ¿Quién abrió? Se sabe en el código, Guti. ¿Cuál código? Me están matando. Me caí. Se sabe en el código. ¡Qué tramposillas! ¿Cuál código? A ver, ábreme la puerta que me está cayendo. Pues es que yo no sé quién abrió aquí, Guti. ¿Cuál es la clave? Digan la clave, pofa. Sí. ¿Cuál es la clave? Código incorrecto. ¿Cómo? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? A ver. No, me quedé afuera. Ay, Guti, no, hombre. Guti, usa la alfombra. Ven, yo te voy a decir la tranza. Vente. A ver, la alfombra. ¿Por fuera? Sí, por fuera. Vente por fuera. ¿Y luego? Hola. Aquí estoy. Aquí estoy. Ah, ¿quién es? Ahí está la cabeza, Guti. Bien, agarré la cabeza de Piggy. Ah, tienes la cabeza de Piggy. Te ves bien bonita, bebé. Mira, Guti, puedes agarrar el jet. El jet es gratis. A ver. Ay, agarré esta cosa. Mira, para caminar rápido. Ah, está padre ese, Guti. Ah. A ver, si agarras el jet. Ay, Dios. A ver. ¿Pero cómo funciona? No funciona. Mayday. Ay, es puro adorno. Mayday. No. No. ¿Qué trazos, chicos? Oye, chiquita, entonces, ¿dónde está la skin? La skin de Wednesday. ¿Dónde está la skin? Ay, chiquita, Elena. Aquí está. Mira, ya se pusieron las pilas. Ya están persiguiendo gente. Hola. Hola. Ah, sí sirve el jet. ¿Pero cómo lo prendió? ¿A poco sí sirve, Guti? Sí, alguien usó el jet. ¿Cómo le hizo? A ver, le doy click. Ahí en el jet. Ah, tienes que darle click con el mouse. Está bien difícil, sí, porque tienes que dejarle el mouse pegado, el click. No, pero está bien complicado, chicos. Está bien complicado. Ahí va mi chiquita. Ah, chiquita. No, 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 no. Eh, la buena es de pelona. ¿Ya la viste? Está pelona. Está pelona. Mira. Qué loco, chicos. Se me hace que el dedo se pegó a su cabello y le dio ganas de ir al baño y se fue con todo y su cabello. A lo mejor. Y se llevó el cabello. Se llevó el cabello. Mira, 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 mira. La chiquita. El telele, Guti, telele. El telele. El telele del goti. Ay, yo qué, yo qué. A mí déjenme aquí. A mí déjenme en paz. ¿Qué traes en la cabeza? Un sombrero, Guti, que se me pegó. Ay. No quería agarrar. Ay, chiquita. ¿Y también tienes la cabeza de Piggy todavía? No, ya no, ya no tengo. ¿Sabes a quién pareces? A la Celina. A la Celina. El chico del apartamento 512. ¡Ah! Ay, es que esta perk del resorte rojo no sirve. No, está mejor la alfombra. Chiquita, ¿a dónde nos vamos para despedirnos? La alfombra. ¿Dónde nos vamos? Vámonos a arriba, a la torre. A la torre, mi capitán. A una casa. Vámonos a una casa, Guti. Ándale, vamos. A la casa del árbol. Vámonos a la casa del árbol. Vámonos, vámonos, vámonos. Hasta mera arriba, Guti. Ahí no nos van a alcanzar las merlinas, o sea. No creo, no creo. A ver. No creo. A ver, deja, hago la prueba. Deja, hago la prueba. No creo. ¡Levántate, Guti! ¡Levántate! ¡Levántate! Por favor. ¡No! ¡No puedo subir! Dejame ir para allá. Dejame ir para allá. Ay, ay, chiquita. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Estás bailando. Hola, chiquitilina. ¿Cómo estás? No te oigo nada. Ah, perdón. Es el micrófono. Lo tenía apagado. Creo que sí. Ay, chiquitilina. Hola, hola. Eres el lina, Guti. Eres el lina. Creo que sí, creo que sí. Chicos, del apartamento sí que conoce. Piquitanz, piquitanz. Bueno, chicos. Llegamos al final. Vimos a una pelona. Nos dio el telele. Mira, ahí va la pelona. Mira, ahí va abajo. ¿Quién? La pelona. Ah, la pelona. Es que no nos puede alcanzar, chiquita. Por eso está así vuelta loca. Se arrancó los cabellos de desesperación. Y mira. Ah, pero quiere traspasar el muro transparente. Sí, sí, quiere traspasarlo. Ah, es que ya no quiere jugar. No, ya no quiere. Ya se rindió. Mira, mira, mira. Ya se rindió. Ya se rindió. Ah, yeah, yeah, chicos. Bueno, pues espero que les haya gustado. Esto fue Survive Wednesday the Killer. Está bien padre. Por eso sí. Nos dio el telele. Vimos a una buena pelona. Chamanta se convirtió en Selena. Y en puro vintage. ¿Verdad, chiquita, Elena? Claro que sí, chicos. Bueno, si ustedes no saben quién es, pregúntenle a sus papás. A ver si ellos saben. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Los queridos mucho. Felizidades a todos los que hayan cumplido años y a todos. Saludos. Adiós. Mira, ya se le fue el avión a ese. Sí, ya se le fue el avión. El avión. El avión. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Adiós. 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 Adiós.